Será un periodo mínimo de una semana cuando la Delegación del Transporte podrá aplicar sanciones a las unidades que incumplan con la norma de calidad, señaló el presidente del Consejo Ciudadano del Transporte. Previo a la sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer, Jesús Elierce Caballero Lagarda refirió que el 7 de noviembre se venció el plazo para que los concesionarios de los municipios de Hermosillo, Nabojoa, Cajeme y Guaymas, que tienen programa operativo de servicio, hicieran entrega del plan de inversión y no para que cumplan con los lineamientos de la norma 001-CCT-2017. Indicó que ahora el Consejo Consultivo del Transporte hará un análisis de los programas de inversión y que los resultados se tornarán a las comisiones de modernización y de tarifas para que realicen un reporte de las acciones que los concesionarios emprendieron desde que se autorizó el incremento a la tarifa el pasado 6 de julio y a las acciones a realizar a corto y mediano plazo. Lo daremos a conocer, aquellos que cumplieron y tenemos una ficha técnica, formato, que lo que se les está solicitando para todos aquellos, ustedes en su momento lo sabrán, quién entregó, quién no entregó, qué entregaron y cuáles son sus propuestas a futuro en términos de su compromiso como una empresa socialmente responsable que deben ser las concesionarios y las empresas integradoras que prestan el servicio del transporte. Para evaluar la aplicación de la norma técnica de calidad, Caballero Lagarda puntualizó que de septiembre a octubre se hizo un recorrido por los municipios y que ahora, con la presentación de los programas de inversión, se hará un estudio de vinculación de la tarifa con la norma de calidad. En caso de que algún concesionario haya incumplido con la entrega del programa de inversión, el presidente del Consejo Consultivo del Transporte apuntó que se dará a conocer a la Dirección General del Transporte. Vamos a abrirlos hoy y empezar a hacer el análisis en el pleno y turnar cada uno de ellos para analizar lo que cada concesionario, cada empresa integradora está presentando. Con la información de Ángel Lozano para elimparcial.com, Daniel Ríos.